Lunes 14, 21 a 30, llega Otra Noche Familiar. El primer programa que te da las preguntas antes de participar. Empezá a practicar. ¿Cuántas copas intercontinentales tiene Boca Juniors? Desde el lunes 14 a las 21 a 30, ponete a prueba por el 13. ¿Sabías la respuesta? Boca tiene tres copas intercontinentales. Ya tenés otra de las preguntas del programa. Otra Noche Familiar, estreno lunes 14, 21 a 30, por el 13.